Bueno damas y caballeros, hoy le vamos a echar un vistazo a un tipo de ordenador que a día de hoy ya no existe ¿Y cuál es este tipo de ordenador? Bueno, es esto, es un netbook ¿Qué es un netbook? preguntarán algunos Bueno, este era un tipo de ordenadores que valían muy poco dinero, estos equipos valían unos 200 euros Es un precio que a día de hoy no va... por este precio a día de hoy no vas a conseguir ningún portátil prácticamente Es un precio bastante barato Pero, ¿qué pasaba? Que estos aparatos en 2009-2008 rendían más o menos igual que un Pentium 2 o un Pentium 3 Básicamente su rendimiento era bastante malo Aunque por suerte tenía múltiples núcleos y multithreading en el caso de este que tiene en total 4 hilos Pero, ¿qué pasó con estos equipos? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, básicamente estos equipos se podría decir que estaban pensados casi de usar y tirar Porque en muy poco tiempo quedaban obsoletos A día de hoy estos equipos abres YouTube y prenden fuego Puedes abrirlo, puedes navegar con ellos Son todavía algo utilizables incluso Pero prácticamente están obsoletos, quedaron obsoletos muy rápido Estos portátiles en su época destacaban porque la batería duraba mucho para lo que era la época Llegando a 6 horas en algunos casos Es curioso que ahora mi portátil dure tranquilamente 11 horas Es muy triste eso, la verdad Y los Atoms que llevaban estos equipos, que llamaban Intel Atom, eran bastante malos Hay que decirlo Que envejeceron bastante mal Este es de los últimos, diría yo, que salieron y aún es algo utilizable Vamos aquí a ver el Opera, por ejemplo Y vamos a ver cómo prende fuego este equipo Hay que decir que tiene un giga de RAM nada más Estilo no le pidáis demasiado Alguien le instaló Counter Strike Este equipo llegó a mis manos en un lote de equipos Que iban... hay gente que cuando van a deshacerse los equipos me los ofrecen Y yo suelo rescatar algunos A veces las torres no tienen salvación porque aún no están cascadas Pero los portátiles pequeñajos como este son perfectamente salvables Y bueno, como podéis ver He abierto el Opera hace un rato largo Y... ahí está Cargando Básicamente estos equipos a día de hoy No sirven para mucho más que para usar Word en ellos Y poco más No tienen... yo diría que estos equipos son incluso menos potentes Con Power Mac G5 Por decirlo así El Power Mac G5 quedó tirado más que por potencia Por incompatibilidades Pero esto no es capaz de arrancar nada A día de hoy A ver, hay que tener en cuenta que el equipo tiene más de 10 años Pero... Aún así que no puede arrancar nada a día de hoy Es bastante triste Algo bueno es que la batería todavía sigue viva No sé cuánto le quedará Lo tuve arrancado bastante tiempo Le quedan 33 minutos Eso no es bueno Bueno, este vídeo no puede durar más de 33 minutos Porque nos quedamos sin ordenador Bueno, vamos a observar que Opera ha abierto ya ahí Ya podéis ver por qué estos tipos de equipos ya no existen Básicamente esto es como que a Diego Y te saca un... yo qué sé Un ordenador nuevo Que vale 200€ Y viene con un Pentium 4 O sea, es de... Un portátil con un Pentium 4 Pero la batería le dura un día y medio ¿Qué pasa? Que dentro de dos años o tres Va a quedar más obsoleto que yo qué sé Porque... Aunque no lo parezca un Pentium 4 Sigue siendo utilizable en 2020 Incluso rinde mejor un Pentium 4 que esto Y es muy triste Tengo un equipo con un Pentium 4 con Windows 10 Y va mucho mejor que este equipo Bueno, ya habéis visto lo que tarda en abrir solo el navegador de internet Así que sobran explicaciones de la potencia de estos aparatos Estos aparatos son muy curiosos Que recuerdo que en su época los tenía todo Dios Muchísima gente tenía equipos de estos Porque claro, estaban tirados de precio Y yo lo que me acuerdo era de que en el instituto Todos los profesores tenían uno de estos Siempre llegaba alguno con su mini portátil Llegaban así, lo ponían en la mesa Enchufaban el VGA Sí, de aquella el VGA todavía era algo existente A Dios de Dios está prácticamente extinto Aunque aún se usa algo Bueno, enchufaban su VGA el proyector y magia Daban la clase con estos aparatos ¿Qué pasaba? Que a los 2-3 años ya ninguno tenía uno de estos Incluso alguno al año siguiente Ya no los tenían porque no daban para mucho Para presentar PowerPoints está muy bien Si tienes que presentar un PowerPoints este aparato está bien Pero no sirven para gran cosa Navegar por internet, bueno, vamos a ver YouTube Por ejemplo, vamos a ver mi canal Vamos a buscar retroviso Y vamos a darle ahí Y como podéis observar está tardando 20 millones de años 10 de 10 Bueno, dejando aparte el fallo técnico de que la hora no iba Porque se quedó sin pila interna este cacharro Y aquí tenemos las movidas de Google De acepto esta basura Sí, supongo No me dejas mucha opción Aquí le pinchamos a YouTube Y vamos a ver cuánto tarda en abrir YouTube Tarda un poquito Llegamos 5 minutos de vídeo Si son prácticamente abriendo Opera y yendo a YouTube Y ya veis lo que tarda este equipo Realmente es un equipo que es bastante curioso Porque es como los ordenadores de mano Como serían los Palmtop PC Como les llamaban a la época O los UMPC Son equipos de tamaño reducido Con una potencia relativamente limitada Pero que podían hacer cosas en el momento que salieron Pero se quedaban ultra rápidamente obsoletos Este tipo de ordenadores aparece Una vez cada 10-5 años Y se quedan obsoletos en 0, y caen en el olvido Estos aparatos yo diría que no sirven ni para jugar Minecraft Por ejemplo, vamos a abrir yo qué sé Mi vídeo más visto Cómo hacer jailbreak Me llama la atención la de gente que estaba interesada En esto de hacer jailbreak en la Surface RT Porque era Voy a tapar esto Que se me veía ahí Porque era un dispositivo que A mí me costó mucho hacerle jailbreak Y cuando estoy buscando por internet Casi no había información Estaba casi todo en inglés Yo no tengo ningún problema con eso Pero la mayoría de la gente Al menos por aquí no te sabe mucho inglés Así que dije, venga, voy a hacer un tutorial Y 6.000 visitas 10 de 10, la verdad Creo que tiene 5 dislikes ¿What? Bueno, 5 personas no le gustó el tutorial Bueno, volviendo a lo que andábamos Bueno, YouTube es utilizable Bueno, digamos que sigue para navegar Ahora vamos a jugar a juegos de alta demanda Cómo no, alta demanda para este equipo es Counter Strike Y he de decir que en el momento en el que este equipo Se le acabe la batería Creo que se va a acabar el vídeo Pero bueno, vamos a hacer una prueba Al Counter Strike Vamos a hacer uno de mis míticos vídeos Bueno, estoy sujetando la cámara Y os voy a mostrar el gameplay con una mano Bueno, aquí actualmente es jugable No se dispara Pero es jugable el Counter Strike aquí Alguno se quiera con cara de ¿What? Sí, porque mira Aquí y así Y luego dispara Bueno, para disparar igual es un problema Pero... Este dispositivo no tiene resolución óptima Sí, como podéis ver La resolución es un poco extraña 1024 por 600p No es cosa vuestra Es una resolución muy extraña Vamos a hacer New Game Random Map Start Y como no hay Easy Porque somos unos mancos Y ahí está cargando Ahora es cuando se apaga Porque se queda sin batería Que os apostáis Venga Vamos a hacer un gameplay A un juego muy jugado Aunque creo que ahora se... Ahora no sé que se juega más Si el Source o el Counter Strike 1.6 Pero bueno Es muy curioso que estos equipos Yo diría que en 2010 Ya habían desaparecido completamente Luego aparecieron las tablets PC Que creo que serían el sustituto Lo más parecido un sustituto Como la Surface Que la Surface RT Lo malo es que era un poco... Bueno, vamos a la OK Venga Me siento... Me siento... Policía hoy Pues este monigote ahí Bueno, vamos a ver si es... Pres... Bu... Ah, vale, espera dos segundos Para que empiece Bueno, vamos a ver si es jugable Oye, pues... ¿Esto es jugable? Estiro... Counter Strike es jugable en esta cosa Aunque también Counter Strike Hay que tener en cuenta que es para... El hardware que es Esto... Teniendo en cuenta que está con una gráfica integrada Pensaba que iba a ir mucho peor Ah, pues... Pues es jugable y todo Eso sí, estoy jugando una mano Estiro... Mirad que pro soy Que soy capaz de jugar al Counter Strike Con una mano Está... Está hablando el monigote Espera, ¿Estoy jugando en internet? No es verdad o sí Igual estoy jugando en internet Y no lo sabía Bueno, esto es jugar a una mano Al Counter Strike Que es algo que solo veréis en mi canal Eh... Porque soy muy pro No sé si son voces grabadas O es el Counter Strike de verdad Estos son aliados Vale Bueno, pues aquí tenemos el portátil perfecto Para jugar al Counter Strike En una mano Vale, creo que son... Creo que son voces grabadas Los juegos no estuvo online Y decía yo Pero vamos a ir Ojo Ah, me han matado Llego a matarlo una mano Y yo soy demasiado pro Bueno, Alt F4 Y ya está Y hemos ganado el juego con Alt F4 ¿No funciona Alt F4? What? No... Bueno Ahí Bueno, como podemos observar En este ordenador Se puede jugar algún juego Antiguo Supongo que Leech of Empires 2 Tira también bien Si vale el Counter Strike Pero olvidaos de jugar al Global Offensive O al Team Fortress 2 En esta cosa Pero bueno Es utilizable al menos Eh... Si echamos un vistazo al equipo Hay que decir que es cierta Es algo ampliable Vamos a hacer que se eche la siesta Para poderlo manipular Mirad Le hago en toda la batería Y todo un... A una tirada del Counter Strike Bueno Si nos ponemos a mirar aquí Un poco Lo que te venden es Teclado ergonómico tipo chicle Te lo venden como Que el... Teclado chicle es bueno Eh... Yo diría que es malo Pero bueno Eh... Para gustos calores Eso de SEO Dual No sé si es que dice Sistema operativo dual Porque le puedes instalar Linux o algo O... O quieren decir... O quieren venderte otra cosa Dice que tiene carga rápida Es verdad que carga relativamente rápido Relativamente Porque hay cosas que cargan bastante más rápido Dicen Pesa solo un kilo Eh... Probablemente Pesa un kilo Y como podemos observar Es un Atom Con Windows 7 Starter O Windows 7 recortado Para que el ordenador No se pete Enciendiendo Esto lo metes Un Windows 7 normal Y explota Este ordenador Bueno vamos a Hacer la vuelta al equipo ¡Gracias!